Adrián, bueno, terminó la participación de River en el Panamericano, un equipo muy joven, con muchos chicos surgidos de las inferiores y vos como capitán del equipo, ¿qué te pareció la actuación de River? No, la verdad que la actuación fue buena, la verdad que queríamos quedar un poquito más arriba, teníamos la ilusión de llegar a la final, ayer fue un partido muy duro contra Pineiros y la verdad que el físico no nos aguantó y hoy llegamos muy cansados al partido por el tercer puesto, pero estamos contentos, es un equipo joven y nada, se está anotando el recambio. Este fue el clásico de ustedes, así que el primer tiempo fue muy parejo, en el segundo, ¿qué crees que pasó? Yo creo que, como vos decís, el primer tiempo fue parejo y en el segundo nos quedamos sin piernas y bueno, se notó que ellos estaban muy preparados en la contra, nos sacaron la diferencia y no nos pudimos acercar de vuelta. Bueno, y por último, ¿cómo sigue River ahora en el campeonato y cómo se disboja en la selección? Bueno, ahora ya el sábado que viene tenemos un partido importante para seguir prendidos ahí, cerquita de la punta y bueno, con la selección ya la semana que viene arrancamos los entrenamientos de cara al Panamericano, así que también a full no paramos. Bueno, muchas gracias, nos vemos. A ustedes, gracias. Gracias.